hola a todos en este vídeo voy a hablar acerca de los fetiches complicados o difíciles ya en el otro vídeo les hablé de los fetiches fáciles y pues dentro de la pareja como puede ser una ventaja también puede ser una desventaja si se trata de fetiches pues que no nos gusta y que pues no sabemos qué hacer si nuestra pareja nos está pidiendo de realizar algún tipo de estos fetiches entonces yo creo que nunca tenemos que hacer nada que nos no nos agrade o sea si algo es desagradable para nosotros no tenemos que hacerlo por amor porque puede haber ese tipo de manipulación no pues es que como no me quieres no me complaces porque en este caso pues la otra persona quiere decir que no nos quiere porque nos estaría obligando a hacer algo y también creo que debemos siempre tener claro nuestros conceptos morales cada persona tiene un tipo de moralidad y tener en claro estos conceptos morales yo tengo mi moralidad que son inquebrantables y por mucho que yo ame una persona pues yo no quebrantaría estos códigos morales que yo tengo hacia mi persona porque eso es lo que me define como persona es parte de mí del ser humano que soy entonces yo creo que esto es muy importante a tener en claro y luego puede haber algunos tipos de fetiches que pueden ser más o menos desagradables y creo que hay que saber tener esta esta conexión con nuestra pareja y saber tal vez intentar comprender o saber si realmente nos gusta o no porque cuando amamos una persona cuando estamos compartiendo con una persona pues es porque nuestros gustos son similares porque nos compenetramos porque somos compatibles entonces si existe algo que nos parece demasiado desagradable tal vez no somos compatibles también puede ser y si esto también causa una una molestia a también a la persona que sufre de este fetiche aquí voy a poner un ejemplo había alguien que dejaba algunos comentarios acerca de el olor de los pedos pues en este vídeo que yo había hablado acerca de la flatofilia él decía que a él le excita mucho pues los pedos y echarse el mismo pedo así que la pareja le huele a los pedos algo así pues hay hay muchas personas que son muy tolerantes a esto que les puede parecer gracioso hay gente que por ejemplo alguien se tira un pedo y se muere de la risa y pues pues no pasa nada hay otras personas que son muy sensibles a los olores y que con un mal olor pueden vomitar pueden sentirse mal les duele el estómago sienten que se van a desmayar hay otras personas que piensan que eso es una falta de respeto y que eso hay que hacerlo en un momento de intimidad y solos e incluso dentro de la intimidad eso les parece una falta de respeto les parece desagradable les parece cochino lo que sea entonces por ejemplo este hombre que tiene este tipo de fetiche pues no sé si mucha gente esté esté dispuesta a aceptar este gusto no sé si mucha gente tenga este gusto parece que decía que tenía un problema por eso que había ido no sé si es la misma persona que decía que había ido incluso al psicólogo y que no se le quitaba bueno es que el psicólogo no quita nada tampoco el psicólogo lo único que hace es dar un apoyo profesional para que la propia persona se cure de algo que le está molestando aquí estamos hablando de una cura psicológica de algún problema que tenga entonces es posible que sí que por medio de esa terapia pueda llegar al origen de ese fetiche y que se pueda atenuar pero lo más importante es por ejemplo si un hombre o una mujer tiene un tipo de fetiche o fantasía que les molesta primero tener en cuenta que nosotros somos los dueños de nuestra vida y nosotros tenemos el propio control de nuestra vida y debemos tener mucha voluntad para saber controlar este tipo de cosas no dejar que las ideas que están en nuestra mente nos controlen somos nosotros quien controlamos nuestro cuerpo y nuestra mente entonces para eso primero que nada ponernos esto en control y claro que no es fácil porque si no podríamos hacer cualquier cosa por ejemplo no es fácil llevar una dieta adecuada no es fácil dejar una adicción y cuando se trata de un fetiche que está conjunto con el placer pues más o menos viene a ser como una adicción todo lo que sea que esté relacionado con placer puede causar esta adicción y lo que pasa es que mientras más se restringe pues más ganas va a tener sobre todo un inicio pues es como el mono que les da por querer realizar esto entonces a veces hay tipos de fetiches y de fantasías que pues hay que analizarlos y de verdad ponernos a pensar me favorece eso en todos los sentidos aunque en este momento me causa excitación y ya no hablo solamente de esta persona por ejemplo que hablaba de los gases que dentro de lo que cabe pues puede ser desagradable para algunas personas y tal vez se encuentre una pareja que le guste y pues ya está se liberó hay fetiches pues un poco más extremos pues infinidad incluso pues la crueldad del ser humano puede llegar a no sé hasta dónde pues yo creo que allí ya estos esto yo diría que ya habría que poner una barrera para que como seres humanos también pues no nos degrademos les voy a poner por ejemplo un pequeño ejemplo hay algunas personas que tienen el fetiche en inglés se llama crush es algo así me parece por ejemplo este fetiche se trata de aplastar insectos por ejemplo o puede ser alguna otra cosa pero por ejemplo insectos digamos una cucaracha o ese momento de aplastarlo a mí personalmente me parece muy desagradable no me parece nada excitante y aunque sea un insecto no lo sé a mí me parece terrible tal vez soy muy sensible pero por ejemplo cuando entramos a la intimidad pues esto me parece a mí que como todo tiene una connotación sexual pero cuánto cuánto porcentaje de gente pues compartiría esto entonces si a uno de los dos le causa un rechazo terrible pues aquí no va a haber ninguna seducción excitación entonces lo que puede haber es de una parte un rechazo y la excitación un poco morbosa del otro y morbosa qué quiere decir quiere decir algo como patológico enfermizo porque el que le cause una persona excitación pues viendo esto que sería pues que está aplastando un insecto por ejemplo que al fin y al cabo es un ser vivo pues para mí por ejemplo y me resulta patológico entonces sí creo que cuando a veces los fetiches pues ya van más allá de la interacción de pareja de la pasión de la sensualidad como en el anterior vídeo pues les hablaba no pues yo qué sé zapatos ropa partes especiales que va aún relacionado con la sexualidad de las dos personas y con ese erotismo pues por otro lado también hay otras cosas que pues ya se van distorsionando pues entonces sí creo que es importante tanto para la pareja que para la persona que lo vive en sí que se analice y se busque pues solucionar resultados porque si esto le causa placer o excitación quiere decir que esto se originó en algún momento dado y quiere decir que tal vez esto no se va a borrar de la mente de la persona pero sí esto se puede hacer un trabajo para que se atenúe estas pulsiones porque son como pulsiones como instintos de hacer algo que puede causar daño a otro ser vivo en este caso bueno entonces solamente quería hablarles acerca de esto así un poco por encima porque no quiero que si hablo de un vídeo que hablo de las ventajas de ciertos fetiches de hombres fetichistas mujeres que se generalice y que se tome como todo como bonito entonces yo creo que todo depende debemos tener bien en claro que es bonito inducir cada vez más a la sensualidad al erotismo la pasión y al compartir entre dos personas adultas con gustos de adultos pero no dejarnos de generar como como personas evolucionadas como seres humanos pensantes también eso es todo si les gustan mis vídeos denle like suscríbanse al canal que estén bien y hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.